El municipio de Atlixco cuenta con una aplicación llamada SAI, un sistema de alerta inteligente donde se puede hacer reporte de alguna situación de violencia o si se requiere patrulla, ambulancia o bomberos. Trabaja en conjunto con los botones de pánico que se encuentran ubicados en las calles de Atlixco. Cabe señalar que todas las alertas llegan al centro de monitoreo para mandar la unidad donde se solicite. Así lo explicó Jonathan Domínguez, jefe de C4. La aplicación SAI, que es el sistema de alerta inteligente, que consiste básicamente en un botón de pánico. Este botón de pánico es lo mismo que nosotros podemos encontrar en cada punto de monitoreo. El enlace es directo, obviamente nos da números directos de la secretaría como tal. Esa aplicación es totalmente gratuita, obviamente nos pide ciertos permisos como cualquier otra aplicación. La podemos descargar desde nuestra App Store o en este caso la tienda de IOS. Nos pide unos requisitos mínimos, nombre, dirección y una fotografía. Este sistema de alerta inteligente inmediatamente arroja como tal la ubicación en tiempo real, digo para cualquier emergencia. En este caso también nos abre una ventana de chat en la que podemos interactuar directamente con el oficial que está del otro lado atendiendo como tal la emergencia. No hay necesidad a lo mejor incluso de que seamos tan específicos, ya que se da por entendido que es una emergencia. Inmediatamente se está mandando la unidad. Por acá se activa como tal el botón de pánico y la alerta nos avisa, obviamente ahí al centro de monitoreo y en automático el protocolo establece que mandemos una unidad. Ya independientemente de que a lo mejor se activó por error o a lo mejor como tal no es una emergencia, a lo mejor necesitamos a policía vial, necesitamos a bomberos o alguna ambulancia. Entonces ya en el transcurso el compañero se va a comunicar directamente con el peticionario para ver cuál es realmente la emergencia, pero por protocolos se manda directamente policía preventiva. De la misma manera, Jonathan Domínguez explicó que más de 4 mil atlixquenses están utilizando esta aplicación. Y la mayor denuncia emitida es el robo al transeúnte. Nosotros aproximadamente tenemos un empadronamiento de aproximadamente 4 mil 700 personas hasta el momento. Miren, desafortunadamente una de las, yo creo que una de las situaciones que más aqueja a la ciudadanía como tal es este robo a transeúnte, en este caso por ejemplo igual robo a casa habitación, digo que es normalmente o en este caso gente con actitud inusual, ¿no? Que suele todo el tiempo estar transitando de repente por las calles. Entonces regularmente la gente pues por temas preventivos que es a la finalidad de la aplicación, nos reporta, nos mandan este tipo de mensaje, bueno en este caso de tipo de alertas para poder solicitar esa petición. Finalmente explicó que existe un mapeo delictivo y las colonias con mayor número de peticiones de ayuda y denuncias son las colonias de Vallesur y Altavista. Independientemente de la aplicación, digo, tenemos nosotros ya un mapeo delictivo de cuáles son nuestras zonas donde tenemos mayores conflictos en cuanto a delincuencia, etc. Entonces, sí, y obviamente coincide con los datos que de repente donde suele activarse la alarma hay. Altavista, aparte de que es una de las colonias más grandes, Altavista reporta gran cantidad de alertas, Rávila Camacho, Flores Magón, de este lado de Vallesur, ya que obviamente al ser colonias una de las más grandes, pues bueno, nos arroja mayor número de peticionarios. Bueno, agradecido por este espacio y agradecido obviamente con la doctora Ariadna, que también ella es una importante pieza, porque ella cree en este gran proyecto del sistema de seguridad. Ella realmente está preocupada por toda la integridad de cada uno de los atlisquenses y pues igual sumarse como cualquier otro tipo de aplicación, como cualquier otro tipo de plataforma, eso se enriquece de todos los peticionarios que de alguna manera se unen cada vez más a este, a esta causa, bueno, a este sistema de alerta, que al final del día, pues bueno, ellos son los ojos también de nuestro atlisco. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.